... Terminamos esta ronda de conversaciones, de charlas... ...estamos hablando con los candidatos... ...y hoy lo hacemos con el candidato a la Casona del Parque... ...al Ayuntamiento de Málaga por parte del Partido Popular... ...Paco de la Torre. Francisco de la Torre Prados, 80 años... ...candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga... ...con Paco, gana Málaga. Lo primero que se me ocurre es, con Paco gana Málaga... ...la pregunta es, ¿qué Málaga gana? La Málaga de todos, la Málaga de hoy, de mañana, del futuro... ...la Málaga que trata de avanzar en la innovación... ...y trata de hacerlo sin dejar a nadie atrás, la Málaga que está atenta a la problemática social... ...la Málaga sostenible, la Málaga ambiental, la Málaga de la Expo, que quiere ofrecer eso al mundo... ...la Málaga mediterránea, la Málaga fuerte en cultura... ...la Málaga inclusiva, en todos los sentidos... ...todos se pueden sentir a gusto en Málaga. Claro, le preguntaba esto porque parece que el debate, o uno de los debates de la campaña... ...se está centrando en ese modelo de ciudad, ¿no? Parece que hay un enfrentamiento entre la Málaga del centro y la de los barrios... ...entre qué centro queremos... ...hay una pregunta que es casi de Ortega y Gasset, ¿no? ¿Qué es Málaga o hacia dónde va a ir Málaga? Málaga es el conjunto del municipio, evidentemente, son los 11 distritos, ¿no? No conseguimos Málaga sin tener presente cualquier espacio de la ciudad, ¿no? Y el encanto de Málaga es que es una ciudad, especialmente al lado del mar Mediterráneo... ...pero también con unas colinas maravillosas, donde se recuestan, vamos a decirlo así... ...la población de Málaga, se ubican las viviendas, las calles, los barrios... ...los distritos, los 11 distritos, unas zonas más llanas, hacia Guadalhorce... ...otras más en colinas, en el este, en el puerto de la Torre, en Ciudad Jardín... ...en Campanillas también, ¿no? En parte en Churriana, esas en Málaga, definitiva, ¿no? Y hay que concebirla en su totalidad, ¿no? Y nosotros, justamente, en ese tema, vamos a decir, que se debate... ...de si el centro o el resto, es todo lo que conseguimos. Por eso, hemos ido buscando siempre la policentralidad, o sea, no solamente todo en el centro... ...sino que hay equipamientos culturales potentes, el auditorio, al otro lado del río Guadalmedina... ...la Trinidad, que está al otro lado, también ha de ser un equipamiento potente. La antigua cárcel, nunca lo olvidaremos, evidentemente está presente. Principia, como un centro potente, que tiene que serlo cada vez más... ...en materia de educación y ciencia, también al otro lado del río... ...y buscando hacia Palma, Palmilla. Esas policentralidades, la zona de Repsol, la zona de Martirico, la zona del litoral oeste... ...buscan, justamente, una Málaga total, global. Hablando, por ejemplo, del modelo de ciudad, se habla mucho del modelo turístico, ¿no? Leía esta mañana que Málaga tiene más viviendas turísticas que vecinos en el centro, ¿no? ¿Le parece normal esto? No, no me parece normal y ni me gusta que sea de tal forma. Hay que reconocer un papel dinamizador de los espacios que han estado, de alguna forma, abandonados. El centro, hace unos años, era un vacío, desde el punto de vista de vida, ¿no? Inseguro, inclusive. Remontémonos a veintitantos años atrás, ¿no? Hoy eso ha cambiado y tiene vida, tiene contenido. Pero queremos conservar vecinos, evidentemente, ¿no? Y tenemos vecinos, pero hace falta más, ¿no? Por lo tanto, eso habrá que ordenarlo. Naturalmente, nosotros queremos que las viviendas turísticas colaboren en tener más ingresos... ...para ayudar en los alquileres de vivienda a las familias que tengan menos renta. Esa política le vinimos haciendo de apoyar a esos alquileres, buscar ingresos finalistas desde las viviendas turísticas. Y queremos que eso se regule también, pero hay una falta de regulación a nivel central. El consejero de la Junta anterior, la tapa socialista, reclamaba al Gobierno Central esa regulación. Y el Gobierno Central no la ha hecho. Ahora la Junta parece que va a adoptar ya algún criterio que nos permita a nosotros regular. De alguna manera, digamos, frenar ese tipo donde sea necesario frenarlo, ¿no? Y lo haremos, evidentemente, ¿no? Pero no hay tampoco que demonizar el turismo. El turismo es hoy uno de los motores económicos de Málaga. Y hace unos años no era nada para Málaga. Ese cambio es positivo. Lo que pasa es que no apostamos solo por el turismo, apostamos también por la innovación tecnológica. Por la capacidad de atraer talento para todo el sector tecnológico que tiene un futuro clarísimo. Donde incluyo también el mundo de la salud, la biotecnología. Pero donde la tecnología de información y comunicación tiene un papel esencial. Y Málaga, en dos años, 21 y 22, ha cambiado bien enormemente. Hablemos de vivienda. Prácticamente, en esa respuesta ha habido parte del problema o de la crisis de la vivienda. ¿Qué hacemos para que los malagueños puedan vivir donde quieran vivir? Que es en Málaga, fundamentalmente. Evidentemente, los malagueños quieren vivir en Málaga. Otros de fuera quieren vivir en Málaga. Eso genera ese problema porque hay más demanda que oferta. Es lo que ha pasado. El éxito de Málaga ha generado esa demanda creciente. Y hay que producir más ofertas, pública y privada, de vivienda de protección oficial y vivienda libre. Más ofertas para vender y para alquilar. O sea, para comprar y para alquilar. Para que se pueda, de esa manera, equilibrar precios, evidentemente. Y en materia de oferta pública, este ayuntamiento tiene una hoja de servicio a la ciudad, como ningún otro ayuntamiento de España puede mostrar. Hemos sido el que más inversión pública por habitante, o nivel de pública, hemos hecho. Esa es la realidad. En la ciudad de más de 500.000 habitantes. Vamos a ponernos en este grado de comparación para homogenizar. Y queremos seguir en esa materia. En la última corporación, la actual, la que termina, hemos iniciado y hemos entregado parte de 1.300 viviendas. Ahora mismo tenemos un plan para los años 23 y 27, elaborado no en el contexto electoral, elaborado en la etapa de gobierno normal, donde te planteas qué vamos a hacer los próximos años para que se construyan en Málaga y se ayude al alquiler de tal manera que 13.600 familias puedan beneficiarse de ese plan. Entre 8.900 viviendas y 4.700 ayudas al alquiler. Pero ahí no está incluido todo. Lo hemos hecho muy, como digamos, prudente y perspectiva de poder tener más suelo, que la clave es el suelo, suelo finalista, no suelo que esté todavía en proceso largo de desarrollo hasta que sea finalista, que puedas ya construir en él, que podríamos, cuando se permute el suelo para la Expo, con suelo que hay en la zona llamado Distrito Z de viviendas, pues poder acumular otras 500 o 600 viviendas más a las que acabo de decir. Hablemos de la limpieza, que siempre es un caballo de batalla. En las campañas electorales, Málaga está realmente limpia y sobre todo me refiero a esa Málaga de los barrios. Hemos mejorado claramente, pero no podemos olvidar que llevamos muchos meses sin lluvia significativa que nos ayude a limpiar un poco la ciudad. Cuando hubo un poco de lluvia fue con calima, fue con barro también. No olvidemos también eso. La cantidad de esfuerzo que hubo de dedicar a eliminar el barro que se había acumulado en las calles y en las fachadas de nuestra ciudad. Bueno, se han hecho esfuerzos, la municipalización ha servido para motivar más al personal, para comprometerle más en la calidad del servicio. Sabemos que hay que mejorar, evidentemente. Tenemos que conseguir poder baldear con más frecuencia, lo tengo muy claro. Tenemos que incrementar la flota de mini-hidros. Ahora mismo tenemos un centenar, pero habrá que crecer más en ese sentido. Que sustituyen con más eficacia las famosas cubas de baldeo. Todo eso se suele hacer con agua del freático. Queremos que el agua del freático siga existiendo. Hace falta que llueva también para eso, evidentemente. Para no comprometer en el agua de este baldeo, el agua, digamos, que es de utilización de la red. Por lo tanto, se irán mecanizando servicios. Hemos modificado, renovado prácticamente todos los contenedores. Los de carga trasero, trasera todo, del lateral, 40%. Y todo eso nos ayudará más al tema del reciclao y eliminación de una manera ecológica de la basura, que es muy importante. Uno de los retos que tenemos por delante es limpieza y basura, su tratamiento correspondiente. Pero en limpieza hemos mejorado, lo digo con claridad y con fortaleza. Muchísima gente nos lo dice. En otras ciudades, comparada con otras, bastante mejor. Pero aún quedan cosas por hacer y tenemos que conseguir una colaboración ciudadana más clara. Respetar el día en que se ponen los muebles para retirar. Colaborar en no dejar nada en el suelo, evidentemente. Es un tema lento, de lluvia fina, pero habrá que insistir en ello de una manera clara para conseguir esa colaboración. En términos de que la gente se sienta orgullosa también de la limpieza porque colabora en ella. Hablemos de... Luego volvemos a lo político, pero hablemos de cuestiones más personales. Por ejemplo, ¿a qué dedica el tiempo libre Paco de la Torre? Si es que tiene tiempo libre. Es el problema, que tengo poco tiempo libre. ¿Y ese poco tiempo? Pues tengo casi nada de tiempo para ver televisión. No veo televisión. Oigo un poco de radio cuando voy caminando por la mañana y leer un poquito prensa y libros a ratos. Pero me gustaría tener más tiempo libre. A veces saco tiempo para ir a un concierto. Me encantaría ir a todos los conciertos de nuestra magnífica orquesta filarmónica. Y más tiempo libre para poder pasear por los paisajes que antes he descrito someramente. Litoral, mediterráneo, colinas de nuestra ciudad. Yo diría... Estoy contestando un poco. ¿A qué dedicaría el tiempo libre si lo tuviera? A los distintos candidatos a lo largo de esta ronda de entrevistas les hemos hecho una parte del cuestionario Proust. Son algunas preguntas. Hemos seleccionado hoy tres o cuatro para usted. Vamos allá. Por ejemplo, ¿a qué le tiene miedo Paco de la Torre? A nada. ¿A nada? Yo ahora mismo lo recuerdo. Hombre, uno puede tener cuando piensa en algo una enfermedad grave o una cosa así. Pero no soy nada de pocondríaco. No tengo la sensación de ir mirándome cómo estoy de salud. ¿Me siento bien? Eso es bueno. Se entiende así. Y desde el punto de vista de lo que es iniciativas, si va a salir, tal o cual, soy ambicioso en iniciativas por mi ciudad. Nunca tengo miedo en relación a Málaga. Confío mucho en la capacidad de Málaga. ¿Qué es lo que más detesta en general o en particular? ¿Lo que más detesta? Detestar. Hombre, detesto la mentira, detesto la hipocresía, detesto la falsedad. Básicamente eso. Y detecto sobre todo la maldad. Cuando alguien tiene... Hay poca gente que puede decir que tiene mala intención y tal. Puede haber alguno. Pero en general la gente la considero, en Málaga desde luego, muy buena. Muy buena. Muy buena gente. Y uno de los activos de nuestra ciudad, del éxito de Málaga, está en la bondad y en la naturalidad y la capacidad de acogida que tiene la gente de Málaga. Le hago la pregunta de otra manera, o casi la cara B de esa pregunta. De los defectos, ¿cuál es el que le genera más indulgencia? Pues no lo sé. Es que defectos me cuesta en qué trabajo encontrar la palabra defecto, salvo el tema de la maldad, que ya digo, tampoco la he sufrido, especialmente, pero a veces ha habido, ¿no? En la vida política, cuando se miente conscientemente para dañar a una persona, ¿no? Alguna vez lo he tenido en situaciones pre-electorares, hace unos años, ¿no? Cuestiones de este tipo, ¿no? Indulgencia para los defectos. Un pecadillo venial, esos pequeños errores que todos podemos cometer a lo mejor y que dices, bueno... Hombre, sí, es un error hecho como una voluntad. Toda la indulgencia del mundo, evidentemente, ¿no? Todo lo que haya buena voluntad, para mí, está perdonado. La última de Proust. ¿Su ideal de felicidad? Si es que existe la felicidad o ese momento bueno, bueno, bueno. Ideal de felicidad. Si contesto algo, que efectivamente me puede considerarte feliz, estar durante unas cuantas horas o un par de días tranquilo, relajado, mirando el mar y leyendo al tiempo y oyendo música, pareciera que eso te ha dado felicidad toda la vida. Y no me la daría. Me daría felicidad durante un par de días o tres, ¿no? Pero mi inquietud natural no me... Yo debería sentirme feliz si fuera toda la vida, sí. Eso de una isla paradisíaca y tal, no, no, no va conmigo, no. Yo diría disfrutar plenamente de las cosas. Y hay tantas cosas de las que disfrutar. De la naturaleza, de la gente, de los libros. La vida está llena de oportunidades para disfrutar. Hay que saber encontrar esos aspectos positivos que te dan felicidad, que son muchísimos. Hasta tomarte una chocolatina me hace muy feliz. Es un momento, evidentemente, ¿no? La gente que me conoce sabe que soy muy, digamos, dulcero, ¿no? Amante de la chocolatina. Pero es ese momento. Pero, ¿sabes? Te es feliz saber que lo puedes hacer en otro momento. Ya llega el momento que me tomo la chocolatina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando del tiempo... Claro, usted tiene 80 años. Esta pregunta se la han hecho mil veces, ¿no? Pero, claro, ¿no ha habido un momento a lo largo de esta legislatura o a lo largo de los últimos días que dice, ya está bien, me voy a casa a descansar a tomar la chocolatina? La reflexión interna esa no se ha producido. No, no, no. No me veo produciéndola. Es verdad que me la han hecho en el ámbito familiar, ¿no? Pero a mí me apasiona Málaga, me ilusiona Málaga. Conozco la ciudad, sé su potencialidad. Sé que Málaga ha sido una ciudad un poco ignorada, un poco no valorada suficientemente. No utilizada en el término positivo a favor de Andalucía, a favor de España. Soy apasionado de conseguir que esa potencialidad de Málaga surja para dar oportunidad a nuestra gente, que es maravillosa. Y eso me motiva muchísimo. Y como me noto con fuerza, con ilusión, con experiencia que tiene su valor para poder abordar desde esa experiencia la mejor solución a los temas, sin dejar nadie ni nada atrás, pues no me pesa. La clave es sentirte bien físicamente. Y para eso hay que hacer un poco más ejercicio del que hago, lo tengo claro. En estos días hago algo menos, ¿no? Mensa de incorporo sano, es un eslogan que yo lo tengo ahora muy grabado y que lo recuerdo muchas veces a gente que a lo mejor tiene que aplicárselo también, cuando yo noto que es necesario, ¿no? Entonces, de sucesor o sucesora no hablamos. Sí, hay, tiene que haber, y hay, y lo habrá, pero hay gente muy válida. Yo no tengo ninguna preocupación en ese sentido porque sé que tenemos gente muy válida dentro de la lista y siempre digo, también fuera de la lista, pero la verdad es que dentro de la lista hay gente muy válida. Vamos a suponer que el día 28 usted consigue de nuevo la alcaldía, que es lo primero que haría al entrar en su despacho, una vez más, pero en este nuevo periodo. Esa primera decisión, ¿qué tomaría? Bueno, lo primero que hay que hacer después del 28, si hay un resultado amplio, yo pretendo que haya un resultado lo más amplio posible para que nos dé estabilidad, seguridad en el gobierno, no depender de nadie, que no sea más que la propia fuerza política nuestra y tener un gobierno numeroso de concejales para poder atender bien los 11 distritos, los 11, si deja ninguno atrás ni fuera. Y, por supuesto, las áreas que son fundamentales, todas son esenciales y fundamentales, ¿no? Lo primero, pensar sobre cómo la estructura municipal, ¿no?, pero que eso inevitablemente durante la campaña, en el poco tiempo libre, que también dedico algo a pensar sobre ello, ¿no?, contando con que pueda haber esa confianza que esperamos y deseamos de los malagueños por las… en fin, por lo que creemos que podemos hacer a favor de Málaga. Quizás una de las cosas primeras que haría, después de un 18 de mes, centrarme más todavía en los días que queden hasta el 21 de junio, día de la decisión del Buró de Exposiciones, o sea, la Exposición Internacional del 27, que es justo detrás, ¿no?, y se sigue trabajando en ello ahora, ¿eh?, estamos trabajando en ello, pero a partir del 28 de mayo aún trabajaremos con más intensidad porque quedarán exactamente 23, 24 días. Para la Expo 2027. Para la decisión. Para la decisión, ese momento donde se abrirá el sobre, será eso de Alabil. No olvidemos que es la ciudad sostenible, ese gran reto, ¿no?, donde Málaga tiene que hacer todavía tareas para hacerlo lo más plenamente posible, pero lo que queremos es ofrecer al mundo una oportunidad de avanzar en la solución de ese gran reto, que es sostenibilidad ambiental, social y económica, en todos los sentidos. Lo que llaman los ODS, que es, en definitiva, tener un planeta más justo, más adecuado, mejor organizado, más respetado, más sostenible. Estamos todavía en ese camino, ¿no? Estamos en ello, estamos en ello. El camino de lo de la Expo, por supuesto que sí. Sí, y de la sostenibilidad. Por supuesto, ahí queda un largo camino. Es más, si es importante la Expo, más será la post-Expo. Tenemos ideas muy claras de qué hacer con ese edificio, así en forma de dos círculos, con un espacio interno entre los dos círculos concéntricos, que nos permitirá crear espacios para la enseñanza, la innovación y el emprendimiento en materia de sostenibilidad de ciudades. Me queda menos de un minuto, pero las últimas veces que he coincidido con usted en distintos actos, siempre ha hecho referencia a la educación, que en principio parece una competencia que no es municipal, pero que es de todos, absolutamente. A ese respecto, ¿qué hacemos con la educación? ¿La de nuestros hijos, la de nuestros conciudadanos? Dedícale la máxima atención por parte de quienes tienen competencia en ello, por parte de la familia, por parte de la sociedad. Nosotros, el Ayuntamiento no tiene competencia en el contenido de la educación. Sí podemos aún mejorar más nuestros colegios, conservarlos aún mejor todavía, por supuesto, pero sí podemos ayudar en la formación profesional a que las empresas estén abiertas a la FP dual. Formación profesional dual es clave para la calidad de la enseñanza de la formación profesional, para la empleabilidad. La empleabilidad significa buen sueldo y pronta ocupación, pronto empleo. Es mucho más rápido la FP que la universidad. Es un camino más cercano. Es bueno que la gente que está, los chicos que están en la ESO, vean ese camino, se ilusionen para hacerlo y sigan la ESO, no la abandone. No podemos tener, como había en el 2004, 40% de los chicos andaluces que abandonaban la ESO. Eso es un desastre para un territorio. Nosotros tenemos que ir, como vamos ahora a nivel andaluz, con un 15%, que es bastante menos, pero aún tiene que bajar más. Y queremos ayudar en el tema de la FP, porque la FP es oportunidad. Hay que dignificar la oportunidad de empleo, de calidad, si se hacen bien las cosas. Y queremos sueldo digno para nuestra gente. Pues me quedo con eso, con la educación y con la oportunidad. Paco de la Torre, como le digo a todos los candidatos, suerte. Muchas gracias. Gracias, un placer como siempre. Gracias, un placer como siempre.